Alejandro Toledo sigue buscando argumentos para librarse de la prisión. El expresidente, quien mantiene vigente una orden de prisión preventiva junto con su esposa Eliancar por el caso Ecoteva, denunció a los jueces que le dictaron esta medida, argumentando abuso de autoridad. La denuncia ante la Fiscalía es directamente hacia el juez Mario Guerra Bonifacio, quien le dictó 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos. Esta medida también alcanza a los magistrados de la Cuarta Sala Penal Superior, Hilda Piedra, Denis Baca y Raúl Quesada. Roberto Su, defensa de Alejandro Toledo, argumentó que el pasado 28 de agosto, los miembros de la mencionada sala ratificaron el pedido de prisión preventiva de la fiscal Rosana Villar por 18 meses por el caso Ecoteva, basándose en elementos de convicción que utilizó Hamilton Castro cuando solicitó la misma medida en el caso Odebrecht. Cabe resaltar que Alejandro Toledo mantiene firme una orden de prisión preventiva por 18 meses por los casos Ecoteva y Odebrecht, y hoy se encuentra lejos de la justicia peruana, radicando en los Estados Unidos. El exlíder de Perú Posible, además, también ha pedido que descongelen sus cuentas, y esto no sería más que un recurso para lograr su cometido, que sería tener su libertad. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que hoy estoy en Guapaní, y he venido hasta aquí para contarles acerca de un nuevo proyecto de lotes en preventa, que estoy seguro les va a encantar, y por eso estamos justamente con Ivo Tomasich, que nos va a contar todos los detalles al respecto. Ivo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, efectivamente estamos en esta zona desde el año 2000, son más de 10 proyectos que hemos desarrollado aquí en la Gran Lima Este, y que ya han sido todo un éxito, como fue Sol de Guapaní, Mirasol, Golf de Guapaní, Aras. Hoy vamos a presentar nuestro nuevo proyecto de lotes en preventa, Sol de Guapaní, sexta etapa y con una ubicación inmejorable. Bueno, el lugar es realmente ideal para vivir, clima cálido todo el año, clima seco, un lugar fantástico. El clima es espectacular, no solamente sol todo el año, además el clima seco, además los lotes van a contar con todos los servicios, pórtico de ingresos, zona de juego para niños, áreas verdes, un tratamiento paisajista detallado y zonas de minifimnasio. Bueno, es realmente fantástico, lo que quiero conocer ahora es, ¿dónde estamos ubicados exactamente? Estamos ubicados entre la avenida Bernardo Balaguer y la proyección de la futura Ramiro Prealé, estamos muy cerca de Lima, cerca de la Universidad Unión, zonas de colegios, centros comerciales, zonas financieras, y lo más importante, Gustavo, que al colindar con la futura Ramiro Prealé, tenemos unos lotes comerciales muy atractivos en este proyecto que queremos ofrecer al público. Realmente una ubicación inmejorable, ahora lo que ustedes quieren saber seguramente, y yo también, es acerca del precio y las facilidades de pago que ofrecen los portales. Este es el momento para comprar, Gustavo, estamos en etapa de preventa, además ofrecemos nuestro ya conocido crédito directo a sola firma, sin requisitos, sin trámites, sin aval, cuotas mensuales desde 394 dólares y hasta 84 meses para pagar. Solo con la presentación de su DNI y con solo 50 soles, separan su lote aquí en Sol de Guapaní. Bueno, estoy seguro que nuestros amigos quieren venir a conocer este proyecto, así que Ivo, por favor, la invitación para que vengan a conocerlo. Que vengan y nos visiten, estamos en la avenida Bernardo Balaguer, aquí está nuestra sala de ventas, hay que ingresar por el puente Morón a la altura del kilómetro 23 de la carretera central, atendemos todos los días, incluso sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana, 6 y media de la tarde, así que los esperamos aquí en Sol de Guapaní. Bueno Ivo, muchísimas gracias, realmente es un fantástico lugar, y ustedes amigos ya lo saben, aprovechen esta gran oportunidad para obtener su lote a precio de preventa, realmente en una ubicación inmejorable. Vengan a conocer, Sol de Guapaní, de los portales. ¡Gracias! ¡Gracias!